Estamos en la sala de reuniones del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria. Fuimos convocados para una reunión específica para tratar el tema de tarifas, o sea, el aumento descomunal en las tarifas en principio de luz, agua y gas, y cómo eso impacta en el trabajo de todos los compañeros que tenemos cooperativas de trabajo, o sea, compañeros trabajadores autogestionados en cooperativas de trabajo. Hay un proyecto presentado que partió del Frente para la Victoria, del bloque de diputados para el Frente para la Victoria, y fuimos convocados para trabajar en los detalles, en la letra fina y en las comisiones, para tratar de lograr el mejor proyecto en favor de las cooperativas de trabajo. Así que a partir de eso y de la preocupación de este modelo económico que intenta implantar tarifazos, ajustes, ocupación, que es un modelo que obviamente estas unidades productivas no tienen en ningún lugar, no tienen posibilidad de crecer, ni de producir, ni de desarrollarse, así que frente a esa preocupación que tiene que ver con la caracterización de esta etapa, que tiene que ver con este modelo económico, no con algo que pasa porque sí, sino con un resultado y una respuesta a ese modelo, frente a esa preocupación decidimos encontrarnos para pensar una iniciativa legislativa que tenga que ver con pensar un régimen de tasas diferencial para aquellas cooperativas que gestionan fábricas o empresas recuperadas, y la idea es retrotraer los precios de la tarifa de luz, gas y agua a los precios anteriores al tarifazo que este gobierno implantó. En principio compartir la idea de generar un plan de acción y con una continuidad y una metodología de trabajo donde nos podamos juntar, ir viendo punto por punto las cosas que hay que seguir pensando y las estrategias para desarrollar para adelante, tanto sea en el ámbito legislativo como en la calle, me parece que siempre es bueno estar cerca de quienes nos votaron para ocupar una banca en el Congreso y escuchar sus preocupaciones, sus reclamos y hacerlos propios y saber que nos pasa por el cuerpo, por el corazón y la cabeza lo que les pasa a nuestros compañeros, es nuestro rol y es lo que tenemos que hacer.